Para nosotros es un lujo, cada año es como rendir un final. Nos preparamos todo el año para rendir el examen del mes de la fotografía, que este año, como les decía, es tan extenso la programación que vamos a hacer el programa en dos etapas. Es muy importante el mes de la fotografía como inicia con el fotoperiodismo y luego se va mutando hacia la fotografía autor y fotografía contemporánea. Pero Martín Acosta, que va a inaugurar el mes de la fotografía, el jueves 27, con la muestra ADN, Historia de Aparecidos. Es una muestra auspiciada por Abuelas de Plaza de Mayo. Están registrados 105 de los desaparecidos, de los chicos aparecidos, de los nietos. Es una muestra que pertenece al Museo Histórico Cultural de la ESMA. Viene desde ahí, desde la ESMA. Va a estar en la sala de prensa Isabel Moreiras. Ese mismo día viene José Pepe Mateos, fotógrafo del Clarín, trayendo su muestra Fractura Expuesta. Es una muestra que viene de España. Estuvo en España hace en el mes de mayo, colgada, invitada especialmente, por reporteros gráficos sin frontera, con sede en Madrid. Viene, ese mismo día, viene Eva Fischer, que es la editora jefe de la prestigiosa agencia alemana DPA para América Latina, quien también se va a sumar a un taller que va a dar Martín Acosta, o sea que va a estar Martín Acosta, Pepe Mateos, Eva Fischer, con todos los jóvenes, todos los participantes que ya están anotados, que la verdad que superan, hay vacantes limitadas a 15, pero ya están en el orden de los 20. Entonces, no, todos los talleres del mes de la fotografía, ya los cupos mínimos ya están cubiertos. Gracias.